¡Hola! Vamos a poner la cámara lejos para empezar, como siempre. Mario Poyeces, efectivamente. Y empezamos mundo, y eso es bueno. Bueno, todos los días empezamos mundo, siempre cambio de mundo. Ahora, tengo una pequeña duda. Me quedan dos mundos, ¿verdad? 7 y 7, 14. 7 estrellas por mundo, ¿vale? Lo cual nos pone en un total de 118 estrellas. Más una en Bowser. Me falta una estrella secreta en alguna parte. Me falta una estrella secreta en alguna parte. Bowser en sí mismo no me dará una estrella, no tendré que hacer el jefe. Es que esta semana he decidido hacer más Mario porque creía que podía llegar a 120 estrellas y por lo menos resolver el misterio de qué ocurre con las 120 estrellas esta semana. Y así dejarlo el jefe y todo eso para la semana que viene. Y que sea el último live stream de Mario, digamos, que a lo mejor se pueda alargar. Como su propia historia, como su propia cosa. Espero que no haya nada en esas plataformas que están ahí a tomar por saco de lejos. O en la montaña esa que creo que nos podíamos subir con el cañón, pero nos quedamos a un poquito. Si hay otra estrella secreta desconozco dónde está y puede ser un problema. Pero bueno, eso es un problema para mi yo del futuro. Así que que le den a ese pringao. Vamos a la fábrica. Pero otra idea que he tenido... No estoy aprovechando mucho el hecho de estar en la versión de PC jugando. Hemos cambiado poco de personaje excepto por Pepino a lo mejor. Y puede que una vez Gualuigi. Qué favoritismos ni qué favoritismos. Pero empezamos a hacer los niveles difíciles. Así que creo que ha llegado el momento de tener que coger algún personaje para el que echarle la culpa. Y el único color oficial que puede tener un Toad es azul. Eso es. Es el de los dibujos. Era azul y el del Mario 2 técnicamente también. Así que disfrutemos de las maravillosas melodías de Toad. Y su voz y eso. Pero por cierto, ¿dónde tengo que ir? Arriba de la fábrica. Pero... ¿Quién sabe? A lo mejor este nivel no es extremadamente difícil. Pero por si acaso... Aunque lo parece. Hay que buscarnos un chivo expiatorio. ¡Aaah! ¡Corre Toad! Pero bueno, tenemos que llegar... Oh, porras. Tenemos que llegar a la cima de algo. Oh, dios. No puedo subir ni siquiera por esa cuesta. Es demasiado inclinado. O sea, que plataformeemos. Está cerrada, pero espera. Se supone que tiene que haber otra entrada. Escondida en el jardín... Terrorífico. La has encontrado a suerte de buscar cualquier rincón oscuro del jardín. ¿Hay un jardín? A ver, esto claramente es tóxico. Y tóxico es igual a bueno. Pero por otra parte hay unas monedas rojas. No espero... Con mucha anticipación cuando tenga que cogerla. Me preguntaba si la caja explotaría. La respuesta es sí. Oh, tío. Vale, no. Este nivel del plataformeo no va a ser fácil ni de coña. No sé por dónde tengo que ir para empezar. Y por esta cuesta hemos quedado... Que ni con los chetos. Vale, no. No, no, no. Ni de coña. Me tiran bombas. O sea... Difícilmente. ¿Sabes qué? Este nivel creo que sí que va a ser complicado conseguir las 100 monedas. Aquí tiene que haber algo. Y ese tío no me está mirando con buena cara. No veo. Ah. Una moneda roja. También podía haber rompido los bloques. Por el lateral. Más fácil. ¿Cómo se supone que por aquí? Este tío está puesto a más mal rollo. Menos mal que está recargando. La cuesta es demasiado inclinada. No, pero por los pelos. Ay, Dios. Ese giro de cámara. Eso soy yo intentado hacer un salto lateral. Oh, Dios. Vamos a tener buenas excusas para echarle la culpa a todas, yo creo. Creo que quieren que haga un salto lateral más rebote. ¿Puede? Dios, ¿por qué no me sale? Bueno, nunca me sale, pero ahora menos. Creo que los distintos personajes no tienen distintas físicas. O por lo menos eso espero. No puedo. Solamente hemos cambiado todo para tener a alguien para echarle la culpa de cuando el plataformeo nos salga mal. Parece un poco feo echarle siempre la culpa a Mario. Además, es mucho más fácil insultar a un toad donde va a parar. ¡Aj! Y divertido. Vale, no, si no es... Voy a poner la cámara en primera persona. ¿Qué se supone que quieren que haga aquí? Porque obviamente esta pared no la puedo escalar. No he dicho nada. No esperaba que tuviera físicas especiales. Ahora la pregunta que tiene que hacerse uno. ¿La tubería también tendrá físicas especiales o han puesto esa moneda para hacerte la trampa? Han puesto la moneda para hacerte la trampa, vale. Ok, no esperaba esto. Solo ante la duda hay que intentar las cosas. Anda, mira, una estrella ahí. Anda, otra estrella aquí. Pues puede que sea la que tengo que coger, puede que no. Oh, Dios mío. Creo que a lo mejor la que querían que cogiera es esa que está más arriba todavía, pero no le voy a hacer ascos a esta estrella. Estamos encima de la fábrica, estamos encima de algo. Lo pienso coger. Claramente esto era la pared de no sé qué movidas. Ah, todavía estás fuera, no te había visto. Eres demasiado pequeñajo. Vamos arriba de la fábrica, pero creo que es por el mismo sitio que ya he venido. Excepto que tengo que ir ligeramente más arriba esta vez. Pero si hay otro camino no lo veo. No, madre mía. Pensaba que caía en sus morros. Si hay otro camino no se me ha ocurrido todavía. Así que vayamos por el camino que conocemos. Mejor malo conocido. ¿Por qué he hecho eso? Uf. Todavía tienes una velocidad de reacción un poco lamentable. Te va el cerebro con lag, eh. El grito ha salido como media hora después. Quería hacer un salto lateral, pero no sé hacer yo de eso. Vale. Y ahora que estamos en el tejadillo... No es tan fácil ir por el tejado como inicialmente esperaba. Muy bien. Esa cuesta, sin embargo, sí que es demasiado para nosotros. ¿A dónde miras? Ay, Dios, tu voz es irritante. Vamos para allá, Toa. Me pregunto si podría hacer un triple salto para llegar ahí arriba. No sé cómo estoy vivo. Vale, la respuesta es puede, pero un poco más para adelante. No, no merece la pena. Solamente para ahorrar unos segundos. Además, ni siquiera ahorro nada. Tengo que ir por la derecha de todas formas. Salvo, de nuevo, que hay un camino que a lo mejor no he visto. Pero bueno. Continuamos por aquí por el momento. Pero probablemente por donde está el perro haya otro camino. Y te digo más. Espérate un momento. Vamos a explorar. Es la primera estrella. Esto no es demasiado lejos para hacer saltos laterales. ¡Hijo de perrilla! Menos mal. Si se podía hacer saltos laterales ahí, lo había descartado. Parecía muy lejano. Oh, Dios. Este nivel es complicado de explorar, ¿eh? Mira dónde han puesto las monedas rojas. Tiene delito. Ahí a la izquierda. A ver, Toad. Aprende a leer, por favor. Intentar tomar atajos podría... Salirte el tiro por la culata, básicamente. Eso creo que quieren decir que si intento saltar ese muro... Puede o puede que no haya una pared invisible y me la lié. Empardísima. Experimento. No parece que haya una pared invisible. Esa creo que no es la estrella que quieren que consiga ahora mismo. Voy a intentar seguir el orden si es posible. Hay un perro ahí. Y una máquina de esas de moverse. O alternativamente podría intentar saltar. O alternativamente podría intentar hacer la locura de que me lance el bicho este. Que ya sería la gracia extremo. Pero... Esto está en línea recta, ¿verdad? Con la estrella. O sea, si pudiéramos coger a este enemigo y que viniera una línea razonablemente recta, a lo mejor se podría manipular. Pero es extremadamente arriesgado y el beneficio es escaso. En otras palabras, tengo que hacerlo por huevos. Vale, no. Demasiado lejos. Pero no parece que haya... Y porque hay monedas ahí abajo. No parece que haya paredes invisibles. Esperaba una pared invisible. Pero bueno, ya hemos intentado hacer la tontería. Ahora voy a intentar ir a la fábrica de verdad. Pero creo que es por el nuevo camino que hemos descubierto. Por lo menos los todos buenos exploradores. No buenos cantantes con esas voces que me llevan, pero... No buenos varítonos. No, vuelvas a hacer eso. Me cago en tu calavera. Vale. Un momento. Tú quieto. Esto podría haber sido la fábrica, pero no lo es. Pero bueno, una moneda roja para luego... La fábrica tiene que ser esa estructura de ahí. Tiene que ser esa estrella la que he intentado ir antes por el otro camino. Oh. A ver, eso una fábrica no es. Es una torre, pero... Todo lo que parezca vagamente industrial. Si tú le pones hexágonos a algo... Ya es medianamente industrial y o futurista, ¿no? Esa es la norma. Todo el mundo sabe que los hexágonos son... La estructura del futuro. Así que a lo mejor podría intentar ir para acá, que ya estoy al lado. No parece lo más complicado del mundo. O podría intentar subir al tejado. Aunque todavía estamos trabajando en cómo. Mira, espérate. Sé llegar aquí arriba. Bueno, sé. Esto lo practicamos el último día. Pero vamos. Y literalmente fue ayer. O sea que ya no lo voy a poder volver a hacer. Ah, ¿no puedo agarrarme ahí? Me cuesta un huevo. ¿Por qué estoy comiéndome la cabeza cuando... Podría a lo mejor... ¿Por qué no puedo llegar ahí arriba? A lo mejor sí que hay una pared invisible aquí encima. No puedo. Quería subirme a esta estructura. Porque seguramente pueda llegar al tejado. Ah. Ok. Dios, no he esperado que pueda hacer ese giro. Está precario el sitio este. Menuda moneda roja. Dios, las monedas rojas en este nivel van a ser imposibles. O sea, mejor que nos demos prisa. Madre de Dios. Para hacer lo demás. He decidido que voy a ir al tejado este. Ah, mira. No, no, no. Mira, las monedas rojas no son tan difíciles. No son tan difíciles. Son aparentemente difíciles. Pero puede que no sean para tanto. Esta parte de aquí... Tiene mala pinta. Pega el culo a la pared, por favor. Imaginaba que si pego el culo... Podría pasar. Oh. Lo que no es el culo. Pero bueno, buen trabajo, Toad. Cualquier momento no... Te estás muriendo, es un buen momento. Antes lo digo. Había olvidado que esas cuestas no son para subir. Son para fastidiar. Como pudimos subir por las otras. Sí, no. La fábrica está... Está... Regular, vamos. No... No pasa en la inspección, pero ni de coña. Ahora, de nuevo. Sigo teniendo el problema que ya he mencionado antes. Entonces, creo que una vez que complete estos dos niveles... Aún me faltó una estrella. ¿Dónde andará esa estrella? Necesitamos alguna forma de volver más rápido aquí arriba, eh. Dios, qué paseo. ¿A alguien se le ocurre? No digo que lo miren, pero... Igual que me salté una estrella cuando hicimos el jefe... El primer jefe... Si visteis, a lo mejor algún momento donde me haya podido saltar una estrella. Por ahí creo que me falta una estrella. Para tener las 120. No hagas eso, por Dios. Bueno, la primera estrella, como está mandado, tiene que estar en el punto más elevado del mapa, así que vamos para allá. Pero tenemos localizadas dos o tres que se pueden coger razonablemente fácil interrogación. No, tú no, tú no. Estás diciendo Satanás. Una moneda, qué triste es. Ah. Ahora. La bala no puede... Sí, puede llegar aquí. Santo Dios. Hacen los giros... Más cerrados de lo que me espero. Conseguir las 100 monedas también va a ser divertido. Hay muchos en sitios muy precarios. Y todavía no he intentado lanzarme al veneno este verde, pero... ¿Creéis que serán de los que te matan de una o no? Porque creo que eventualmente lo comprobaremos, quiera o no. Dios, ¿por qué tú también odias los saltos laterales? ¿Y tú por qué tenías que haber vuelto aquí? Ay, Dios. Y antes de coger la estrella estamos obligados... Ajá. A comprobar dónde están las monedas con el fuego. De cinco, pero... No son las más difíciles de coger. No son las más difíciles. Esto no lo podéis hacer, que tengo una estrella al lado. ¡Precaución! Tubería... Que no es seguro entrar a ella. Vamos. Peligro, no entrar en la tubería. Pero es que está ahí... Pidiéndome entrar. Es lo peor que puede pasar. ¿Toad? No te hemos elegido... Por tu capacidad de decisión. Te hemos elegido... Ok. Vale. Esto nos resuelve un misterio. Ya sabemos lo que pasa en la cosa verde. La cosa verde mata de una, como suponía que iba a ser. Especie de arenas movedizas. ¿Ves? Y si no hubiéramos hecho... Literalmente había otras formas mejores de comprobarlo... Cuando no estaba al lado de una estrella. Pero... De nuevo. No se nos conoce por nuestra toma de decisiones. No es por aquí. Se nos conoce por nuestra valentía. O más bien inconsciencia. Pero ¿y si el cartel hubiera sido mentira, eh? Podría haber habido una estrella. Si no entramos, nunca hubiéramos sabido lo que había ahí. Y nos hubiéramos quedado con la duda. Nos hubiéramos quedado con una estrella más. Pero la duda, ¿qué? Esto podemos atajar. Siempre que el viento nos lo permita. Subir aquí realmente no es la estrella más difícil. Claro, digo. Pero a lo mejor la tubería está puesta un poco así en plan mamón. Porque si te chocas contra la pared, podrías rebotar y caer dentro. Lo que casi me acaba de ocurrir. Percepción de profundidad. ¿Qué es eso? Vale. Esta era fácil. A la primera, básicamente. No había duda. Pero definitivamente el nivel es más complicado de lo que parece inicialmente. Tenemos que hacer saltos en pared para subir a la torre. Y la torre tiene que ser la estructura esta central. No pensaba que hubiera que hacer saltos de estos en pared que se me dan fatal. Pero bueno. Despega. Despegate del... Estoy atrapado. Despegate de la pared. Gracias. No es por aquí. No comprendo que me consiga salir de eso antes. He aprendido a hacer saltos en pared. Por fin. Aunque sea mejor que no lo diga muy alto. Pero sí hay que hacer saltos en pared. Vale. Es que desde que aprendí que tengo que darle a la dirección en la que quiero moverme. En lugar de al contrario. Como otros juegos me han enseñado que es como se hace. Oh no. No subas al cabezón. Pero a lo mejor sí subas al cabezón. El problema es cuando pillamos un ángulo de estos inclinados. Pero creo que puedo atajar. Esta vez no subamos al cabezón. Ja. He aprendido a hacer saltos en pared. ¿Quién me lo iba a decir? Que por fin iba a ocurrir. Ha llegado el esperado día. Baila para celebrarlo. Después de tropecientos trillones de años aprendí a rebotar en las paredes. ¿Y con Toar? Esto no puede estar ocurriendo. Vale. Subir a la grúa. Hay un cartel al lado de la grúa que dice no intentes usar atajos. ¿Vale? Los vencedores no usan chetos. Pero yo no opino lo mismo. Así que solamente unos poquitos chetos. Y luego ya veremos. Pero hay que intentar utilizar métodos creativos. Hemos visto que los carteles por ahora han sido fidedignos y no nos quieren engañar. Pero ¿y si uso unos poquitos chetos? Solo unos pocos. Yo creo que ahí puede más o menos llegar, ¿no? Por lo menos hasta donde está la moneda roja. Solamente hay que tener fe. ¿Lo ves? Había una pared invisible. Tenía que haber una pared invisible. Sabía que tenía que haber una pared invisible. Pero si no lo comprobamos, también nos hubiéramos quedado con la duda. Ahora. ¿Creéis que la pared invisible se extenderá hasta el enemigo que te lanza por los aires? Porque estoy dispuesto a perder otra vida haciendo el tonto. Que no se diga que no estoy dispuesto a comprometerme por la coña. Enemigo que me lanza. Vamos a calcular la hipotenusa tú y yo. Ven aquí, mírame. No hay pared invisible desde ese ángulo. Pero el enemigo no te lanza lo suficientemente lejos. Creo que es imposible. Creo que está demasiado lejos. Pero el ángulo era más o menos el adecuado y no había pared invisible ahí. Pero bueno, hagámoslo legalmente en mi última vida. O sea que tendré que volver al castillo otra vez y volver a hacer todo el recorrido hasta arriba. Pero bueno, por lo menos hemos experimentado. Y ahora somos un poco más... Tenemos un poco más de conocimiento que antes. Iba a decir un poco más listos, pero creo que listos no es la palabra adecuada. Vale, el perro este no aprecia mi presencia aquí. Creo que no hay forma de librarme. Eso es plano inclinado. No puedo andar por ello. Tenemos que coger el cacharro. Adelante, señor cacharro. Me pregunto por qué hay monedas ahí abajo. Eso tiene que ser algún bug. Coger esta moneda roja va a ser lo peor. Cuando tengamos que... Ah, vale, eso es sólido. Por lo tanto, esto se para. Vale. ¿Creéis que me puedo agarrar ahí? Menos mal. Vale. Ok. A ver. Tranquilidad y buenos alimentos. Lo sabía. Plano demasiado inclinado. Toda que hemos hablado de los saltos laterales. Gracias. Vale, podía haber sido peor. El único problema es que no tenemos que hacer esto una vez. Tenemos que hacerlo dos. Porque hay que coger monedas. Eventualmente. Y el momento cada vez se acerca más. Visto que tenemos cuatro estrellas y solamente quedan dos. ¡No! Déjame primero coger otra distinta. No me pongas la de las monedas rojas, la quinta. Déjame hacer primero otra estrella normal. A lo mejor aún hay nivel que no hemos visto. ¿Dónde puede estar? Ah, coger monedas ya es mucho compromiso. Prefiero hacerlo la última. ¡Ea! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ilustración número uno. Necesito todas las monedas posibles. ¿Sabes qué? Dejémoslo estar. Ninguno de los dos nos hemos comprometido suficiente. Tobogán feliz. No tan feliz. Ah, porras. ¿Tenemos que ir por el tejado que antes no pudimos? ¿Cuál tejado? No, no sé. Pero bueno. La puerta que está cerrada. Hay una puerta en el nivel que está cerrada y nos decían que teníamos que buscar un teletransporte en un rincón oscuro en el jardín. Pero no hemos visto ningún jardín. Oye, esto es muy obvio, ¿no? Pero lo que había en la caja esta de aquí fuera, hemos visto lo que había, ¿no? Serían monedas y ya está, ¿no? Honestamente tengo ganas de ver el nivel de los ovnis este más que el de la fábrica. Pero bueno. Vamos a los ovnis. O sea, a la fábrica que es lo que nos toca hacer. Pero el nivel de los ovnis tenía buena pinta. Bueno, monedas rojas. ¿Por dónde íbamos? Guay, va. Cuidado con las balas. Ay, manicorto. Coge al bicho. Quiero todas las monedas posibles, si te digo más. Dios, sí que es inclinado esto, ¿eh? No me dejan. Inténtalo. Vale, no, es demasiado. Esas dos monedas pueden quedarse ahí, no me hacen falta. No. Mima. ¿Cómo? Vale, espera. Método sencillo. Cuidado. Parece que hace viento. Casi me la lían. Explótate aquí. Gracias. Me verán gustas a monedas extra. Eh, ahí hay una cuesta al lado del perro, que nunca hemos ido. Uh, esta moneda roja. Esta moneda roja, qué miedo me da. Ah. Entiendo. Se hunde. Por suerte, esta moneda roja está bastante al principio. O sea, que no hemos hecho un... No nos hemos... Invertido mucho en el nivel, digamos, de tiempo. Hasta que llegamos a un punto crítico en el que morirse es fácil. Claro que morirse. Cuando eres un Toad... Con esa actitud, no. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Cuidado, que hay tráfico. Pero intentaré conseguir las 100 monedas lo más rápido posible. Porque al fin y al cabo, las monedas rojas se tengo que repetir o no pasa nada. Pero tener que repetir las 100 monedas... Cuando llevas 80 y algo, 90 y algo... Es... Lo peor. Me ha quedado una... Sabía yo... Me cago en esa cuesta, tío. Las cuestas esas... Las carga el diablo. No tengo... No tengo que arriesgarme tanto. Estamos bien. Estamos vivos. Tendría que haber... O sea, siempre hay monedas de sobra. Pero un par de monedas más siempre ayuda. No, vale. Con dejarme dos monedas no estoy tan arriba como para no poder... ¿De dónde? No, no me lo puedo creer. Eso ha sido trampa. Oye, eso no vale. Qué forma de caerse al barranco por fascículos es esa, Toad. Oye, tú no tendrás una estrella, ¿verdad? Querido compañero Toad. Me falta una estrella secreta del castillo. No sé dónde puede estar. Porque no me he saltado ninguna en ningún... No. Volví a todos los niveles que había que volver, ¿no? Trece estrellas secretas es muy sospechoso. Es que... Si no me salen mal las cuentas, sé dónde hay 119 estrellas. Es el número prohibido. Me falta una. Eh, espera, no. Nada, da igual. La próxima es que tenga que volver a hacer, y lo tendré que volver a hacer, el camino este de la vergüenza, coger la caja esa amarilla. Porque si está ahí y es tan descarado, y estoy aquí haciendo el momo, pues hubiera hasta feo. Ale, allá vamos otra vez. La culpa es de Toad, si ya te lo decía yo. Vamos para allá. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. A ver, dejemos pasar a la bala esta. O bola, o por Dios, Toad, salta. Aún nos pilla el tren. Vale. Dame deliciosas monedas con las pocas me vale. Aunque preferiría que no salieran volando tan lejos, también te voy a decir. No, cámara, no. Que no veo. Ok. Vale. He salido de ahí, que es una de las partes que más me preocupaba. Anda, tú no te inmoles sin darme las monedas, por favor. Ahora. Aquí hay monedas que conseguir. Que alguna de estos tiene monedas. 31 no es un mal número. Por el momento... Ah, porras. Es que miedo me da todo este plataformeo. Vale, 37 monedas no está mal. Intentaré priorizar... Por el momento... Las 100 monedas. Estas las puedo coger con un salto normal. No sé por qué. Intento hacer el parkour lo primero. Vale, bien. Y ahora me pica una ceja. Vale, vale, vale. Vale, el perro tiene unas cuantas monedas. Aparte había una cuesta ahí sospechosa. Antes no llegué a ver con varias monedas. El perro lo peor que puede hacer es... Quitarme tres. Porque no he perdido vida. Ah, anda. Ja. No sabía que aquí había una cuesta. Todo este tiempo de estas que se pueden escalar misteriosamente fácil. ¿Alguien me explica por qué hay cinco monedas dentro del pilar? ¿Y cómo se supone que...? Tú, cuidado. Va, inmólate. Mira, si me importa. Vale, me importa un poco. Ahora ya no tanto. Uh. Espera, que esa se puede coger. Y aquí solamente había una moneda, ¿eh? Mamoncillos. La de la grúa. La moneda de la grúa va a ser problemática. Y las monedas que hay en esta cuesta, ligeramente también. Pero antes... Coger todas las fáciles que podamos. Ahora ya empezamos a estar en un número... Que fastidia morirse. Y estas cuestas... No son amigas mías. Bien, vale. He podido cancelar. Pero es que había cinco monedas. Mereza la pena el riesgo. Puede. ¿Qué es lo peor que pensarlo así? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vale, aquí tendría que haber alguna moneda fácil ya. 76. Ok. Eh, porque hace viento aquí también. Vale. Tú estás demasiado alto, no me preocupas. Aún así da miedo. Cuando se acerca a ti. Ah, en esa caja puede que hubiera monedas. De hecho estoy bastante seguro de que había monedas. Todavía es fácil volver para allá. Oye, una pregunta. Antes caí de un terreno elevado y Toad no perdió vida. A lo mejor los personajes sí que tienen características especiales. Es posible que Toad sea inmune a caídas. Voy a no comprobarlo. Ah, solo tenía tres. ¿Había monedas más adelante? Este sitio es relativamente seguro dentro de lo que cabe. Nah, aquí ya teníamos la estrella, nada. Voy a tener que matar a ese enemigo de ahí arriba, ¿verdad? Pues nada. Volvamos por aquí. Esa moneda roja. No, no, no. Espérate. Esa moneda roja no es para tanto. No te fíes de los saltos largos que a veces nos han traicionado. Ok, 88. ¿Creéis que habrán puesto viento aquí donde está esta moneda roja? Porque aparentemente es fácil conseguirla. Vale, no han sido tan cabrones. Pues enganchate de la pared que te gusta mucho quedarte agarrado. Cinco monedas. ¿Merece la pena el riesgo en este momento que tengo 86 monedas? He pensado que no. Tengo las monedas azules arriba. Primero voy a garantizar las 100 monedas porque me parecen bastante más importantes. Y luego ya nos molestamos en coger las rojas. Aunque no sea un plataformeo muy difícil en principio. Mira la cantidad de monedas que tenemos aquí arriba. No hace falta. Garanticemos lo primero esto. Que si no me da un algo. Pensaba que me había cogido. Hola. Y ahora ni siquiera me hacen falta las azules. Bien, 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 bien. Bien, ¿había alguna otra moneda roja por aquí arriba? Creo que no, ¿verdad? Ahora ya por lo menos... Ah, seguro que hay una moneda roja en esa parte. Me faltan dos monedas. Una está aquí, la otra está en la grúa. Vale, las tengo localizadas. Este salto a lo mejor ha sido... Vale, toda sí que pierde vida. Misterio resuelto. Ese salto a lo mejor ha sido un poco arriesgado. ¿Qué tengo debajo mío? ¿Debajo mío hay algo? ¡Ah! Es la tubería. Ah, y una vida. Pero si me tiro por esa tubería seguramente podría llegar hasta arriba, pero tampoco es que sea un atajo muy grande. Toad, no innoves, por favor. Hace el triple salto. Y ya está, por favor. Que aún da un poquito de congoje. Huele a muerte el atajo ya, pero... ¿Y si sale qué? Pues tampoco ahorrarías nada, pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Ah, a la grúa. Estamos yendo a la grúa. Pero, guau. No he visto el susodicho jardín. No sé de qué estaban hablando. A lo mejor la puerta esa... ¿Cómo consigo la sexta estrella? Buen chico, buen chico. Vale, una cosa. Tenemos que conseguir esta estrella sin que... Esta moneda roja... Sin que desaparezca la plataforma. Que la plataforma aparece y desaparece con el tiempo. Y si me choco, intenta volver hacia atrás. ¿Y sabes cuál es el problema? La animación. Ah, bien. No ha intentado volver hacia atrás. Gracias a Dios. Pensaba que volvía hacia atrás automáticamente ella sola cuando se chocaba una pared. Creo que es lo que suele pasar, pero a lo mejor tengo que estar encima. Para que eso ocurra. No, perro. Estoy en una posición comprometida y me he dado cuenta. Si me llegas a empujar ahí, caigo al barranco. ¿Dónde hemos quedado que estaba el...? Espérate, está debajo mío, ¿verdad? Sí, está debajo mío. Un poco más a la derecha que hubiera sido divertido. No, este mapa es un poco más estrecho de lo que preferiría. No son cómodos los saltos. Siempre está ahí el barranco. Fuga de la máquina. ¿Qué máquina? Espera. Será la pestu... Fantástico. Eso era yo saltando, como siempre. Un salto largo. La cosa tóxica verde. Tenemos que ir a investigarla, pero... ¿Por dónde? ¿Y qué pasa con esta puerta? Tengo que dejar de anticiparme tanto. ¿Ahora no hay bola? Ahora sí hay bola. Si hubiera un caparazón, podría intentar entrar a lo mejor por las cañerías estas, pero... Se supone que hay otra entrada... ...escondida en Gloomy Garden. ¿Gloomy Garden es otro nivel? Porque si lo es, es una mecánica interesante. Oye, ¿desde cuándo sale fuego por aquí? Antes no salía fuego. A lo mejor tenía que haber estado saliendo fuego todo este rato. Y se me ha hecho el nivel más fácil por ello, que tampoco es que ha sido lo más fácil, pero... El fuego aporta un yen ese cua, ¿sabes? Que hace la cosa más complicada. Voy a intentar explorar el nivel una última vez más. Pero creo que tengo que ir... ...desde otro nivel. Pensaba en llegar a desaparecer. Lo cual... ...mola. Si es así, está chulo. Pero es que no hay nada que parezca un jardín. Puedo investigar si quieres. No, no, no. Ahora voy a mirar la lista. Cuando inevitablemente acabe muriendo... Voy a mirar la lista de niveles. Si hay alguno que se llama Gloomy Garden. Pero honestamente no sé a dónde estoy yendo. Es raro que ahora haya fuego. Y antes no. Me pregunto si es casualidad. Aquí no hay nada que pueda ser... Ni medianamente un jardín. Solo se me ocurre una cosa que hacer. Y no es una buena idea. Pero voy a hacerlo aún así. A ver. Apuntemos. Ah, literalmente me saca aquí arriba. No consigo nada. ¿Ah? ¿A dónde? Solo se me ocurre... Se me ocurren dos cosas. Antes de intentar suicidarme e ir a otro nivel. ¿Hay algo en esta estructura central? No. Lástima. Un teletransporte. En los rincones oscuros. Del jardín. Si esto tuviera un motor. ¿Qué es lo que está haciendo que salga el fuego? ¿Dónde... Tendría pinta de estar? Es un misterio. Me gusta tirarme desde las alturas. Jerónimo. Casi llego. Vale. Segundo. Creo que ya sé cuál es el Gloomy Garden. Y no va a estar en la lista de niveles. Sí, sí está en la lista de niveles. Nada. Es el nivel 5. ¿Sabéis cuál pensaba que podía ser? El primer jefe. Era como un jardín... No, había plantas pirañas y era tenebroso y todo el rollo. Vale. Tenemos que volver al nivel 5. Esto es inesperado. Muy inesperado y mola. Ah, ¿será posible? Me tengo que tirar del mapa. Uy. Ah, ¿he perdido una vida encima? Oye, eso no vale. Interesante. Esto no me lo esperaba. Esto está chulo. Tenemos que buscar sitios oscuros. ¿Significa esto que podríamos haber hecho esta estrella desde el principio? ¿Cuál era el nivel 5 siquiera? ¿Tú? Nivel 1. Vale, sí. La puntería en el ojete. ¿Cuántos niveles había aquí? ¿Serás tú? A ver, este nivel es tenebroso, pero no diría que fuera un jardín. ¿Es un jardín? Mierda, tenemos que volver aquí. Todos los rincones de este mapa son oscuros. Oye, tú no sabrás nada. Lo único que se me ocurre, ¿creéis que habrá un teletransporte encima de esa? No. Si hay un teletransporte... Casi. Lo tenía que intentar. Hacer de una. En la parte de la derecha, en la islita esa, donde estaba sospecho de dos sitios. ¿Dónde el árbol? Y de la pequeña isla que hay aquí a la derecha. Con la tumba y eso. Pero en la tumba ya entramos y había algo, ¿no? Tengo que comprometerme a ir para adelante o para atrás, pero no por medio. Porras. Esto es... Esto es... Más misterioso. Que alguna estrella secreta, ¿eh? Aquí abajo entrábamos a la parte de abajo, ¿verdad? Donde estaba... ¿Esto será un plano inclinado que me matará? Sí. Y no puedo parar. No puedo parar. Intento saltar y no puedo. Esto va a mi muerte. Oye, ¿esto técnicamente también es un jardín tenebroso, no? Dios, no se me ocurre. ¿Dónde puede estar el teletransporte? Aunque técnicamente esto no es Bloomy Garden. Si es algún sitio... ¿Qué ha sido eso? ¿No tendría sentido que fuera algún sitio que a lo mejor tuviera maquinaria? Para intentar relacionar un nivel con el otro. Vamos por saco. No, no puedo. Teletransportame. No sé originalmente cómo demonios se encontró la gente en el Mario 64, alguno de los teletransportes que había. Pero para encontrar un teletransporte aquí... No aquí, realmente en el nivel ese de los fantasmas... La cosa va a estar súper peliaguda. Cualquiera de las terminaciones del andamio puede ser perfectamente un teletransporte. La parte del castillo puede ser perfectamente un teletransporte. Oh, ¿por qué tenía que ser este nivel? No es el más accesible del mundo. ¿Creéis que el teletransporte estará dentro del nivel? ¿O fuera del nivel? En la entrada. La entrada también es misteriosa porque hay... Rincones oscuros técnicamente. No teletransporte. No teletransporte. Esto va a ser lo peor. Oh, Dios. Oh, Dios. Ah, no he bajado a esta isla. En esta isla puede estar también el teletransporte. Y pondré todo en las esquinas que pueda. Decían que era una esquina oscura. La pista me decía que era oscuro, en particular. Hay una zona que sabemos que es oscura, que es donde estaba el secreto. La estrella secreta esta. El túnel secreto. Pero no es garantizado que esté por ahí. No he pensado volver al mundo de los fantasmas. Tal vez deberíamos coger a Luigi para esto. ¡Adiós! No sé frenar. Toda frena. Que perdemos muchas vidas. Pero bueno, de nuevo. Hablando de rincones oscuros. Técnicamente estas esquinas, ¿no? Son todas oscuras. Si me paro en ellas por probar. No pierdo nada. Había que intentarlo. Pensaba que me había librado de este nivel. Dios. Y mira que lo dije. Fantástico. Maravilloso. Me encanta. Qué mal sitio para quedarme agarrado. Volvamos por aquí. No, enemigo. Tu padre. No te quería matar. Mi impulso. Eso era otro salto largo. Hola, Yoshi otra vez. Sí. Lo sé. Seguimos con nuestras movidas. La gorra de invisibilidad estaba ahí también, ¿eh? Sí. Había una zona súper oscura. Que... Con focos. Esa zona súper oscura es... El secreto. El túnel secreto. Que es donde estaba la gorra de invisibilidad. Para empezar. Y ahí... No he ido todavía. Pero lo había pensado. ¿Por qué he vuelto aquí? ¡Puto libro, tío! Pensaba que estaba en otro plano. No me chocaba contra él. Ah, mi tercer salto. Ah, pero... ¡Oh, tío! Mis saltos largos. La guerra que va a dar esta estrella... Bueno, esta estrella. Ni siquiera sabemos entrar al nivel. Pero es que esto me ha pillado completamente de improviso. Por la parte de arriba. También está oscuro, si lo piensas. A ver, libro. Voy a librarme de ti. Anda. Que no esperaba que me la liaras así. Aquí de esto nada es realmente particularmente oscuro. Técnicamente... Ahí arriba... Podría ser... A ver. Oscuro. Algo oscuro. ¿Habéis visto algo oscuro? Fantasmicos. Por aquí. Todo el nivel es que no esté particularmente bien iluminado. Me voy a padecer ver una sombra en el barranco. Yo ya estoy flipando, perdona. Ni siquiera estaba mirando a este buh. Este sitio parece precario. Y precario es igual a bueno, ¿no? Debajo de los árboles técnicamente está oscuro. No se me empieza. Casi ni a ocurrir. De verdad, ¿qué tengo que hacer? Ah, esta sombra es el buh que está aquí arriba. Tendré que hacer otra estrella. Vale, antes de rendirme, pero la tentación de rendirme está ahí. Siempre especulé que en esta caja a lo mejor tenía que haber algún teletransporte para poder escapar. Una vez que te has comprometido a bajar aquí abajo. Debajo de la caja está oscuro. En esta esquina está oscuro. Pero nunca hice esta estrella. O sea, este nivel lo hice, pero obviamente, claro, no sabía que había un teletransporte secreto aquí. En este nivel, quiero decir. Me voy a poner en todas las esquinas, en todos los bordes, a ver si suelen estar en los bordes, los teletransportes. Estamos condenados. Por la pasarela, posibilidad uno. Por la pasarela, posibilidad dos. Por la fortaleza. Posibilidad tres. Dentro de aquí, claro. En la sala... Que comenté esos cuáles. ¿Por qué no miras ya? Porque no es el camino más fácil de volver a ir. Creo que puedo... ...librarme si utilizo fuerza de voluntad. Mira, no hace falta morir. Creo que mi siguiente plan de acción es la pasarela. Luego iré a... En el límite. ¿Algún sitio oscuro habrá en la pasarela? A lo mejor lo de que está oscuro... Se refiere al nivel, todo el nivel en sí mismo está oscuro. Esta esquina ya fuimos, ¿eh? No querrán que me suba estos pilares, ¿no? Siempre he preferido no hacerlo. A ver. Aquí está oscuro. Técnicamente hay una luz, pero aquí no da la luz. Nada de esto está tan oscuro como me gustaría. ¿Estamos seguros que es un teleraporte realmente lo que buscamos? ¡Ay, Dios! Si es oscuro. El sitio más oscuro. Y al que he estado evitando venir... Oye tú, eso no vale. Es al secreto. ¿Cómo entrábamos al secreto? Espérate que me acuerde. Mientras tanto me iré poniendo en esquinas aleatorias. A ver si alguna vez te transporta algo. La tubería. ¿Cómo se llegaba a esa tubería? ¡Ah, sí! No, por la... Claro, no. Sí, sí, sí. Ya me acuerdo. Es por la... Por la tumba. Pero mientras tanto voy a intentar una cosa. Ah, quedarme encima de estas plataformas tal vez. Eh, mi salto largo... Buah, no esperaba ese rebote. Ah, última vida como siempre. ¡Oye! Que me acabo de acordar que aquí hay una vida regalada en este nivel y no la he estado cogiendo todas estas veces. Que es útil. Para no hacer el viaje, vamos. Aunque ya casi me he acostumbrado a hacerlo para todo. Una y otra y otra vez. Vale, L es real. Entremos. Creo que era por aquí, si no recuerdo mal. Vale, más oscuro que esto no hay. Ahora. Pararse en esquinas aleatorias. Vale, esto es una pared. Estoy en zonas oscuras. Es que si entro aquí... Entro... No será... La máquina. La estética, si os acordáis... De la gorra esta... Es una máquina. ¿Será realmente aquí donde quería que entrara? ¿Esto es parte del otro nivel? Eh, ¿por qué no puedo atravesar esto? ¿Nos dejamos algo aquí? ¡Ja! La estética es... Suficientemente parecida. Pero necesito investigar. ¿Hay algo que parezca sospechoso? A lo mejor voy desencaminado. Y esto no es, pero... El salto ha sido un poco demasiado. No, no, no. No voy a poderme subir a los engranajes. No, no, esta no es la estrella secreta porque contaría como parte de la estrella. A lo mejor tampoco es aquí, eh. Pero ojalá fuera aquí. A las tuberías ya intentamos entrar, ¿verdad? Y no fue. Es... Esto es demasiado misterioso. Es, es, es... No, no se me ocurre. ¿Esta caja por qué está aquí? Es que... El misterio es demasiado. Cuidado. Nah, monedas. Me lo imaginaba. Y si estoy muy desencaminado... No voy a sacar nada en claro. Necesito que me digáis dónde está. No quería llegar a esto, pero creo que está dentro del propio nivel. El teletransporte y no aquí. Pero... He inspeccionado la mayoría del nivel y no se me ocurre. Salvo que esté en la isla flotante, lo cual sería una gran guarrada. O arriba de la fortaleza. Interesante la forma de la gorra mierda cuando eres tú. ¿Te sabe el nombre de la estrella y se lo vuelves a coger? Si es que te dice... No. Lo único que te dicen no es de qué de la máquina. El nombre de la estrella es... La fuga de la máquina o algo así. Pero... Hay un cartel al lado de una puerta que está cerrada que te dice... Oye, mira en este nivel. En un rincón oscuro hay una forma para entrar. Atiende. Voy a intentar subir arriba de la plataforma de todas formas. Y esto sería... Las monedas rojas. Porque había... Una plataforma que flotaba que no me acuerdo. Ah no, espérate, se subía por aquí. Voy a intentar mirar por aquí arriba, pero... Uf. Si no lo es... Me completamente rindo. Buscar dónde es. Buscar dónde es, porque aunque no voy a mirar el chat en los próximos... ¿Dos minutos? Ostias. Enseguida... Me acabaré rindiendo, porque las posibilidades de encontrar un teletransporte aleatorio... Son escasas. Salvo que haya algún rincón que obviamente se vea que está oscuro. Madre mía, por Dios. Salta normal y ya está. Menos tonterías que los saltos laterales me traicionan. Vale. Estoy aquí arriba, que era la otra posibilidad. Un rincón oscuro. Desde aquí se puede llegar hasta ahí razonablemente rápido. Técnicamente podría ser en ese castillo. O donde el árbol solitario. Es que... Es que puede ser tantos sitios. Si hubiera alguna pista, algo que parezca ligeramente tecnológico. Algo que parezca... O que tenga la pestufilla esta verde... Del otro nivel. Tóxica. ¿Alguien sabe dónde está? Por favor, mirármelo. No veo nada sospechoso. Y como sea pararse en un sitio aleatorio... Lo hayamos apañado. O si no voy a tener que buscarlo yo. Pero me tenéis que dar un minuto para poder abrir... La página web y eso. Mirar a ver... Tiene que haber alguna wiki. Lo único que me sale al respecto es que... Que el secreto es ese. Pero espérate un momento. Entonces... La estrella no es... El juego en lo que me estaba enseñando... O sea... La pista de la puerta... He vuelto aquí para nada. La pista era entrar a la gorra secreta. Eso era lo del rincón oscuro. Pero si el Buu me daba la pista del rincón oscuro... Dentro del propio nivel. Esto es lo que quería hacer. O sea... No hay ningún teletransporte aquí. Me estoy flipando vivo. No hay ningún teletransporte misterioso para entrar dentro. No hay ningún teletransporte misterioso para entrar dentro. Dentro de esa puerta. Pero nunca sabíamos que estábamos ahí arriba. Ojalá... En la gorra secreta hubiera habido algo de... Veneno de ese que te mata de una. Por lo menos para saber estéticamente que estábamos en el mismo lado. Vale. Es muy probable que acabas de hacer el mono. Y tenía que haber seguido en el nivel. Pero en el nivel tampoco he encontrado nada. Oh Dios. Si no, a lo mejor voy a tener que dejarlo. Pues está extendiendo mucho este live stream. La parte de Mario. Irónicamente el nivel en sí mismo nos ha costado menos de lo esperado. Pero luego he decidido irme a avistar a los fantasmas vicos. Potato. Aparentemente. La fuga de la máquina. Pensarías que es la fuga radioactiva. Pero es probable que sean las fugas de fuego. Pero ¿dónde está la máquina? He recorrido ya este nivel entero. No me he saltado nada, ¿cierto? A ver una cosa. No hay nada que pueda hacer para interactuar con esto que tira fuego, ¿verdad? O sea, simplemente tira fuego. ¿El toad es un skin? Sí. No cambian nada la mecánica. Es simplemente un toad. Pero se maneja igual que siempre. Pues aún así esto no resuelve el misterio. Pero bueno, esto es lo que yo me estaba empecinando como que iba a ser algo. Está cerrado. Supone que hay otra entrada escondida ahí. Las he encontrado. A suerte de buscar cualquier rincón oscuro en todo el jardín. Y lo dice como jardín. Entonces está esperando... Que fuera un teletransporte. Cuando en realidad era la gorra... La gorra de invisibilidad que ahora encontré. Ya pensaba que eso estaba hecho. A ver un momento. Vamos a subir arriba de todas maneras. ¿Qué me he podido saltar? ¿Qué me he podido saltar? Mi teoría es que tiene algo que ver, ya digo, con... La cosa verde. Arrojemos bombas a la cosa verde. ¿O los barriles? Medio segundo. ¿Dejarme investigar una última vez? Necesitamos un nuevo ángulo en la vida. Todos estos sitios tiran fuego. ¿Habrá alguno que no? Y por lo tanto pueda interactuar con él o a lo mejor entrar. ¿Y esa es la broma? Hace mucho que no vamos por el lado derecho este, digamos. Poder por el tejado no puedo ir, obviamente, ¿verdad? Tú no has cambiado tu mensaje, ¿eh? Una pequeña pista. Pero es que el nivel no es tan grande como para... Eso de ahí no tira fuego, pero a lo mejor estoy demasiado lejos para que empiece a tirar fuego. Por terminar el nivel aún ahora ligeramente razonable después de haberme perdido como pollo sin cabeza. No me tiene que ver con lo del fuego, pero no es relevante para la estrella en sí. No me dice nada. Revienta eso. No. Oh, la leoparda. Voy a recorrer esta zona, que hace tiempo que no la recorro. ¿Puede haber algo que me haya saltado? Me ha dado pánico y he saltado, pero técnicamente ese suelo te agarras a él. Volver a subir arriba del todo. Arriba del todo ya hemos estado. Ahora mismo. Ay, Dios, es... No se me ocurre. Es raro, generalmente. He tenido buena intuición en lo que a estrellas así más o menos escondidas se refiere hasta ahora. Pero esta... 0% de idea. Un momento, por favor. Déjame comprobar una cosa, anda. Esa caja la hemos cogido, ¿verdad? Como si es una estrella secreta todo este tiempo... Nah, es una vida. Que tampoco me viene mal. Vale, pero necesitamos salir de la duda. Porque me sigue faltando una estrella secreta del castillo. Estoy casi seguro y no tengo ni idea de dónde está. Y eso va a ser... Guau. La hostia. Y todo esto lo tiene la culpa, Toad. No sabes encontrar las estrellas, mamón. Ok, volvamos arriba del todo otra vez. Pero... El nombre de la estrella tampoco te crees que me da una pista loca. La fuga... ...del motor, de la máquina. Yo no entender. Yo no entender. Ese salto ha sido muy malo, por Dios. No es el momento para esto. El nombre no tiene que ver con la estrella, pero entonces... No habrán puesto otra estrella ahí arriba. He llegado a subir arriba del todo. Lo único que tiene dificultad añadida porque hay fuego, pero el fuego tampoco está en los peores sitios. Para poder subir. Me estoy comiendo la cabeza para nada. A ver, vamos a no hacer el salto largo. Por si acaso los ángulos no están conmigo. Hijo de perrilla, me cago en tu madre. Tranquilidad. Y buenos alimentos. Llega más largo eso de lo que parece. No había una caja. ¿Era una estrella de por sí la primera vez? ¡Ah! No me lo puedo creer. ¡Oh! No era una caja lo que había ahí arriba. La estrella estaba visible la primera vez, ¿verdad? Y eso es lo que ha ca... ¡Joder! ¡Qué tontería! ¡Ah! No, esas cosas no se pueden hacer. Que no... Si estaba bien, si... Aquí ya he estado cien veces. No hay nada nuevo. Por ejemplo, mira, la primera es encima de la fábrica. No sé si se podrá ver. Pero la estrella se veía directamente. Creo que no tenía caja originalmente. ¡Ah! ¡Qué fracaso más absoluto! No me lo puedo yo de creer. Me he ido al nivel de los fantasmas pensando que esto era una conspiración judeomasónica. Y en realidad era una caja. La caja. La caja. La caja. Puedo subir. Os lo creéis. Pero creo que es que la primera vez no había caja. No es que sea un plataformeo tan difícil para llegar arriba. No es el sitio más difícil de llegar. Bueno, es que le pillas el truco. Realmente tampoco es tan tan difícil. Nada de esto. El caso es pillarle el truco. La primera vez siempre es complicado. Es nuevo e intimidante. Pero luego no es para tanto. No tenía caja. La caja. La puñetera caja. Vamos a cambiar. ¡Ay, Dios! Madre mía, cuánto tiempo de Mario. No me lo puedo creer. Pero bueno, 111 es un mal número. Porque 111 más 7. 118, como ya estaba calculando. Me falta una estrella secreta aún así. No tengo las 120 que necesito para la venganza. Eso es malo. ¿Dónde estará una estrella secreta más en el castillo este? Mientras no sean los fantasmas, me da igual. Pero lo dejamos. Vamos a cambiar de juego inmediato. Nos vemos mañana con más Mario y ahora con más personas. Y eso, adiós. ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracías!